No me vuelvo a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes, sientes ¿Qué te cuentas? A mí lees de tu historia Si te buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sé en cada memoria Y ahora de ti es que ya no quiero verte Y te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el canto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el canto Yo te juro que te tengo que olvidar Que me cueste la vida Y no vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa y siempre, siempre, siempre siente Que me cueste la vida Que me cueste la vida Y si te buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sé en cada memoria Y ahora verte que ya no quiero verte Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el canto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el canto Yo te juro que te tengo que olvidar